Esta mariposa es totalmente sorprendente la primera vez que la miras y esa vez que yo la vi me llamó la atención el diseño que tiene en las alas y se paró incluso en mi camisa pero no tenía con qué fotografiarla. Aquí la he encontrado en la entrada de la casa cuando nosotros estábamos yendo para la escuela más o menos alrededor de ya el mediodía y inmediatamente me di cuenta que tenía una de las mariposas que más he querido fotografiar o filmar la hemos visto algunas veces no sabemos si sea la misma especie pero definitivamente encaja dentro de lo que nosotros nos esperamos tenemos un lodazal bastante grande en frente de la casa debido a las recientes lluvias ya acercándonos a la época del otoño y la mariposa es azul en la parte dorsal pero tiene este diseño exquisito de que se asemeja a un número 88 o algunos la miran como un número 89 logramos entonces filmar a la mariposa porque después de haber estado muy nerviosa y de haber pegado bastantes saltos finalmente se paró quietecita en algún lugar y empezó a succionar minerales disueltos que están en el suelo entonces yo aproveché la oportunidad como aquí pueden ver está estirando su espíritu trompa para poder succionar esos minerales esta conducta es muy frecuente en muchos tipos de muchos tipos de mariposas de todas clases porque los minerales deben fortalecerles alguna área de su aparato digestivo por supuesto acá tenemos pues obviamente pisos perdón suelos calcáreos antiguos esto era antiguamente una en una laguna un mar grande cuando centroamérica se elevó hace unos cuatro millones de años y dejó estos estos restos acá abundantes en calcio acá podemos ver a la mariposa nuevamente posada y succionando estos minerales disueltos y esta es una de las razones por las cuales algunas mariposas buscan precisamente estos lugares estos entornos donde hay suficiente agua que disuelve los minerales este año hemos tenido una fuerte sequía en toda centroamérica guatemala no ha sido la excepción luego acá tenemos algunos congelamientos de imagen vemos precisamente pues que la mariposa es totalmente una día de tría y no sabemos cuál de todas las diaderas hay muchas muchos tipos de diaderas reportadas en la internet y en este caso pues hemos tenido que recurrir a hacer algunas comparaciones con las que tenemos acá presentes en nuestra biblioteca necesitamos pues establecer alguna comparación más que todo para saber qué clase de mariposa es la que tenemos tenemos aquí dos diaderas y podemos ver que se diferencian por la cantidad de color rojo que tienen en las alas en la parte ventral aquí la estamos comparando con la diadetria climena y podría parecer muy muy parecida a nuestra mariposa pero aquí tenemos la diadetria neglecta y la podemos ver nuevamente en el acercamiento pero la banda negra de nuestra mariposa es más gruesa que en la climena y es muy parecida a la banda negra de la neglecta en consecuencia podríamos decir que se trata de una diadetria neglecta pero esto es nada más una hipótesis y es muy tentativo gracias por vernos y conserven la ecología de chin out la amigos gracias servimos la ecología de chin out la amigos nuestra ecología es sorprendente y